La Escuela Superior de Educación Física Este bloqueo afecta la circulación de la avenida Río Churubusco, por lo que se recomienda tomar precauciones, así como optar por vías alternas ya que se encuentran cerrados los carriles centrales con dirección al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Luego, desaparece el avión en el que viajaba Emiliano Salah por medio de las redes sociales. Autoridades recomiendan como alternativa tomar los carriles laterales y eje 3 Oriente. Los protestantes informaron que piden la destitución de la directora del plantel por su mal desempeño en su labor y el incumplimiento del ya firmado pliego petitorio. Además, revelaron que no se retirarán del lugar a menos que sean atendidos por la Secretaría de Educación Pública, SEP. ¡Suscríbete al canal!